¡Qué hay, Lelis Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 14 con el Pro Evolution Soccer. Ser una leyenda con Pablito. Hola, Josita Ruiz. Termina la temporada, termina el torneo, termina así ya básicamente la temporada del año futbolístico para Pablito Ruiz con Quilmes. Estos premios ya se los había mostrado en el episodio pasado. Breve paréntesis antes de continuar con este episodio, pero había prometido un cambio de formato. En realidad se llama el último episodio, pero aún estoy trabajando en eso. Ya saben que no sé por qué estoy teniendo problemas de conectar mi micrófono y la capturadora al mismo tiempo. Ya estoy haciendo varios cambios para mejorar la calidad del canal en cuanto contenido. Ya siempre lo he intentado hacer, pero también en el equipo estoy intentando hacer algo para que cada vez sea mejor y siempre vayamos para arriba. Ya habiendo dicho eso, volvemos a materia del gameplay. Pablito Ruiz entra a la pretemporada con Quilmes. Posiblemente lo vamos a ver en este episodio porque Pablito Ruiz es seleccionado como el mejor jugador de la primera división argentina. También de la Copa Argentina. Es el único de Quilmes. Porque ya saben que al final tuvimos un cierre como Quilmes en la realidad. Pero a pesar de eso, la prensa, no solo argentina, sino de todo el mundo, estuvo muy interesada. Estaba siguiendo los pasos de Pablito Ruiz, de lo que hacía aquí en Quilmes. Porque a pesar de su actitud que ha tomado con esto de la fama, del dinero, del patrocinio, de lo que ganaba con Quilmes. Entonces, pues Pablito Ruiz es un jugador que tiene muchas cualidades para ser un excelente jugador. Es argentino, es muy joven aún y la rompió en apenas su primer año. Así que le dicen Pablito Ruiz, haz tus maletas, consíguete un buen traje, un buen corte de cabello. Porque te hemos seleccionado, ojo, dije seleccionado, no te han fichado. Te hemos seleccionado como nada más y nada menos que el mejor jugador sudamericano del año. Y aquí está Pablito Ruiz posando con el trofeo a su corta edad, apenas cumpliendo los 18 años. Y Pablito Ruiz, el mejor jugador de Sudamérica. Increíble lo de Pablito Ruiz, pero también Pablito Ruiz. Pablito Ruiz recibió muchas llamadas y escribió una carta. Una carta que les comparto, que escuchan, que escuchen con atención. Esto es para toda la hinchada de Quilmes. Juntos vivimos momentos que de chico jamás pensé que iba a vivir. Sonreímos, lloramos, nos divertimos, sufrimos, perdimos, ganamos. Pero lo más importante es que nos convertimos en una familia. Hoy tengo que dejar mi casa. Para ir en búsqueda de nuevas aventuras en otro lugar. Gracias a Quilmes. Por todo lo que me diste. Y espero que hayas disfrutado de todo lo que yo te di. Les prometo a todos los que creen en mí que les voy a dar más razones para que sigan creyendo y se sientan orgullosos. Este no es un adiós. Es un hasta luego. Y les prometo que voy a volver. Gracias. Porque Pablito Ruiz acepta la oferta del... Ya está en la batalla, ¿para qué me hago tonto? Del Deportivo La Coruña. Leale, youtuberos, y van a decir, ¿de dónde sacó dinero el Deportivo La Coruña? Para fichar al mejor jugador de Sudamérica. Ficha Pablito Ruiz con el Deportivo La Coruña. Bombazo en el mercado. ¿Hubo otros equipos interesados en Pablito Ruiz? No. La verdad que no. No estoy diciendo que por eso haya escogido al Deportivo La Coruña. La verdad, el Deportivo La Coruña era un club que ya me llamaba la atención para su modo carrera. Muchos me lo pedían. Llegó la oferta del Deportivo La Coruña y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no el Deportivo La Coruña tiene un plantel interesante? Habla bien, por favor. Un plantel interesante con Iván Cavalero y Isaac Cuenca, sobre todo. Son los que más me interesaban. Y, oh, este Juan Domínguez. Me encanta Juan Domínguez. Qué bueno que lo ha mantenido aquí el juego. Aquí no se ve en el once inicial, pero ahí está, por ahí debe estar Juan Domínguez. Iván Cavalero, Cuenca, Salomao, Postiga, el Yonuzzi. Creo que en la realidad está sufriendo mucho más de lo que debería para el plantel que tiene. Bueno, esa es mi opinión. Ya saben que sigo la Liga BVB, pero no tanto como la Premier o la Bundesliga o la Serie A. Y creo que Pablito Ruiz hizo muy bien en fichar con el Deportivo La Coruña. Ahí está enfundado en los colores del Deportivo La Coruña. Y ya saben, ahora que fichamos con el Deportivo La Coruña, así como me ayudan con Quilmes, los invito a que me ayuden los seguidores de la Liga BVB, sobre todo los seguidores del Deportivo La Coruña, con datos, estadísticas, posibles apodos. A lo mejor Pablito Ruiz viene a buscar novia. También nombres de clubes nocturnos. Y Pablito Ruiz sigue con eso, de ir de clubes nocturnos. Nuestro primer amistoso, vamos a decir lo que es en Houston, Deportivo La Coruña contra Blemotao. Pues, pues sí, contra el Blemotao. Es aquí en Houston y, vean, lleno total el Deportivo La Coruña con muchos aficionados en Estados Unidos en Houston. Y son los primeros minutos, aunque sean amistosos, de Pablito Ruiz con el Deportivo La Coruña, el jugador argentino, el mejor jugador sudamericano del año. Ficha con el Deportivo La Coruña en la sección de comentarios. Siempre están invitadísimos, obviamente, siempre los invito y fomento que pongan su opinión. Desde que sea un like, me gusta. Hasta hoy opino que el Deportivo La Coruña fue una excelente opción porque tuvo estos jugadores en el pasado. Tiene estos jugadores actualmente. La liga es una liga muy complicada y vas a tener que desarrollarte, vas a tener que ponerte el equipo al hombro, etcétera, etcétera. Miguel Rosa, Miguel Rosa Rema. Sí, también porque el Deportivo La Coruña va a estar luchando por no descender. Vamos a luchar por el no descenso. Y Pablito Ruiz, mientras recibe el balón y muestra a los aficionados del Deportivo La Coruña por qué él fue el seleccionado, por qué fichó con el Deportivo La Coruña, no lo sabemos aún. Posiblemente lo sepamos en el siguiente episodio cuando les muestre a Pablito Ruiz explicando por qué el Deportivo La Coruña. También en los comentarios me podrían decir, oye, es que puedes decir que Pablito Ruiz fichó con el Deportivo por esta razón, por esta otra razón. Ya saben que esta serie es mucho más dinámica y más de los subs. Intento que todas mis series sean de los subs. O sea, que llegan aquí, Pablito Ruiz demostrando una de sus características, de sus cualidades, algo de lo que llamó muchísimo la atención en Quilmes. Ese corrida aquí, el disparo ahí le falló un poco. Esa corrida entre líneas que hace Pablito Ruiz penetrando la defensa es simplemente espectacular. Aún le queda mucho por desarrollarse a Pablito Ruiz. Perdón, voy a comer. A ver aquí el remate de cabeza de Pablito Ruiz, aunque no es el más alto del equipo. No es Hélder Postiga, ni mucho menos. Y bueno, les comentaba, esta serie, y como todas las que intento hacer en el canal, son de ustedes, por ejemplo, los nuevos carreras. Ustedes son el cuerpo técnico, la prensa, hacen las preguntas. Aquí también puede haber prensa. Podemos hacer, de repente, el remate de Pablito Ruiz. Podemos hacer rueda de prensa con Pablito Ruiz. Hice una entrevista sola, mano a mano, con Pablito Ruiz y algún periodista español o algo por el estilo. Intentar introducir más voces. Ahorita que estoy grabando esto, ya estoy muy contento con esta decisión de haber llegado al Deportivo de la Coruña. Creo que podemos hacer muchísimo. Y más cuando Pablito Ruiz recibe el balón entre líneas. Y Pablito Ruiz, con una tranquilidad, con una frialdad exquisita, remata. Y vean, hasta para celebrar su primer gol con el Deportivo de la Coruña, el corte de cabello que se hizo en España. Ya no va a tener que viajar desde Argentina hasta España para hacerse sus cortes de cabello. Y pues bueno, ya saben, pueden comentar de verdad lo que sea. Pueden comentar de sus opiniones, hasta recomendaciones para la historia. En Quilmes estuvimos buscando novia y pues Pablito Ruiz no la consiguió. Y pues se la vivió entre table dance y clubes nocturnos. No pudo conseguir una novia. Tal vez en España lo haga. A lo mejor la novia es la que le calme esa actitud. Esa, pues, le baje la espuma a su chocolate, ¿no? Porque Pablito Ruiz, ahora que está acá en el Deportivo de la Coruña, que le van a ganar más. Que va a tener más ojos encima. Puede que juegue mejor y se le suba la fama. O se le suba la fama sin jugar mejor por el simple hecho de llegar como mejor jugador sudamericano. Se le suba la fama. Se hablen muchas oportunidades, muchas opciones para continuar la historia de Pablito Ruiz. Y de verdad los invito a que sigan comentando en esta serie. El cambio de formato, ya les decía, estoy trabajando aún en él. Tanto en este juego como en el NBA. Para que sean comentarios en directo. Para los que no sepan qué son los comentarios en directo. Es simplemente grabar. Y mientras grabas, poner obviamente tu voz encima. O sea, comentarios en vivo. Literalmente como si... Bueno, pues que escuchen qué estaba pensando yo en ese momento. Para así adentrarnos más en el pensamiento de Pablito Ruiz y de Carlos King. Menciono a Carlos King de la serie del NBA, por si no la conocen. Los invito a que la vean. Y pues ya va a comenzar la liga. Primera jornada. Y nos toca a nadie más y nadie menos que el Atlético de Madrid. Y vean de Giovanni Sio y de Cocufu. Pues sí, Cocufu. Griezmann en la banca. Jiménez en la banca. Y... Bueno, Jiménez normalmente está en la banca. Y Alessio Cherchi que se fue al Milan en realidad a cambio de Fernando Torres. Lástima que no se actualicen las plantillas ni en el FIFA ni en el Atlético de Madrid. Digo, en el FIFA ni en el Pro Evolution Soccer. Una lástima. Y ahora sí nos vamos al riazor a la cancha del Deportivo La Coruña. Aquí están los equipos en el túnel preparándose para este partido complicado. Y también les quería comentar. Van a decir, oye, cámbiale los analistas. No vienen los analistas de España. Ni menos en mi juego. Solo tengo la opción en español de los de Argentina, Chile y México. A mí se me hace muy raro. Por eso dejé los de Argentina. Pero también si les gusta escuchar de fondo. O si escuchan o le ponen algo de atención. Qué comentaristas debería poner. O quitar los comentaristas. No lo sé. Pero se me hizo muy raro que no estuvieran los de España. Ya saben que yo acostumbro a hacer de que, bueno, si estoy en Argentina. Pongo los analistas de Argentina. Si estoy en España, pongo los de España. Si estoy en Inglaterra, los de Inglaterra. Si estoy en Francia, los de Francia. Sobre todo en FIFA. Que ya tenemos esa posibilidad que hay de Francia, Italia, Alemania, etc. Pero vemos el mosaico que nos prepara la afición del Deportivo La Coruña. Y ahí está la promesa. Pablito Ruiz. Que llega de verdad como una promesa. Como un rayo de esperanza para la afición del Deportivo La Coruña. Para regresar a lo que alguna vez fue. Y ser un equipo competitivo a nivel España. A nivel Europa. Podrá hacer eso Pablito Ruiz. Podrá continuar su excelente nivel. A pesar de su corta de edad. A lo menos para el primer partido es considerado como titular. Ahí está Juan Domínguez. Ya les decía Juan Domínguez. Iván Cavaleiro. Se me hace raro que no esté Isaac Cuenca de titular. Ahí está Poroto Lux. Excelente. Por verdad. Yo creo que... Desde cuánto que lo he visto aquí. Es argentino. Si no me equivoco. Así que va a haber una adaptación cada vez más sencilla. Obviamente también llegar a un fútbol donde se habla el mismo idioma. Que tu idioma natal es algo mucho mejor. Vemos que el técnico ya no es el Cholo Simeone. Un hombre de esos inventados que se avienta el Pro Evolution Soccer. Aquí viendo detalles de los jugadores. Uno se ve muy bien. Otro se ve espantoso. El apartado gráfico. Vemos el balón muy bien. Los botines. Excelente. El árbitro decreta. El inicio del partido es el debut de Pablito Ruiz en el Deportivo La Coruña. Se acabaron los tiempos con Quilmes. Comienza con el D por La Coruña. Vamos a ver qué puede hacer Pablito Ruiz. Le da el balón a nuestro compañero. No sé por qué no le sale el nombre. Yo tengo que salen los nombres de los compañeros para así aprendérmelos más fáciles. Aquí vean qué buen recorte. Pablito Ruiz pide el balón. No se lo dan Pablito Ruiz. Dicenme mejor me dentro del área. El centro espectacular. Pablito Ruiz remata contra Oblak. Y casi Oblak se enoja con su defensa. Excelente el pase. Pablito Ruiz no se le esperaba. Le pudo haber pegado de primera. Pero se quedó corto Pablito Ruiz. Y ese pudo haber sido su primer aporto. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz remata. Pero Oblak en el fondo sensacional. Muy bien lo de Pablito Ruiz. Que viene. No se achica ante el Atlético de Madrid. Viene a mostrar sus cualidades. Lo que hace un argentino en España. Lo que puede hacer un argentino llamado Pablito Ruiz. Apodado la joyita. No por nada es la joyita. Pablito Ruiz. El remate que se quedó mal. Y ahora es el turno. El Atlético de Madrid. Con Cocufu. Que se la da Sio. Ni parece el Atlético de Madrid con esos nombres. Sio pasa con relativa facilidad entre la defensa. Y remata. Y ahí está el gol de Sio. Que lo celebra con la afición que hizo el viaje. El Atlético de Madrid. Vean. ¡Joder! Número nueve. Pues al parecer no está Mario Mandzukic. Y otra vez Sio. Con relativa facilidad. Otra vez dejando la defensa. Remata. Nada que hacer para Lux. Doblete de Sio en su debut. Ojalá Pablito Ruiz se hubiera notado en su debut. Sobre todo aquí en casa. Pero pues bueno. Perdemos. Como era. Estaba presupuestada esta derrota. ¿No? Dos a cero. Contra el Atlético de Madrid. Y vean a Cavaleiro. Como si ya hubiéramos descendido. Viejo. Es la jornada uno. Tranquilo. Tranquilo. Y pues ya saben. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Pero vamos a intentar conseguirlo. Todas las propuestas de historia. Ahorita por ejemplo. Que veía a Cavaleiro. A lo mejor son prácticamente de la misma edad. Cavaleiro y Ruiz. A lo mejor también hacer los viajes nocturnos. Con Cavaleiro. Pero no vayan a pensar mal. Brita Zomalonga. Pues todavía está ahí. Nottingham Forest. También es joven. Y también le gusta salir de fiesta. En el siguiente partido. Nos enfrentamos a la Real Sociedad de San Sebastián. En este partido. Lo veo desde la banca. No lo veo de arranque. Ahí está. Elder Postiga. Elder Postiga. Dos goles anotó. Ojo con Postiga. Que nos. Él es. Postiga. ¿No? Elder Postiga tiene más trayectoria aquí en Europa. Y Pablito Ruiz llega así. Yo creo que el Deport debe haber pagado mucho por el fichaje. Pablito Ruiz es el mejor jugador de Sudamérica. Pero aquí ya entra. Pablito Ruiz al minuto ochenta y cinco. Quiere participar en lo poco que le quede partido. Quiere anotar gol. Quiere poner el tres a cero. Pablito Ruiz recibe. ¿Qué va a hacer? Pablito Ruiz espalda el arco. No. No pudo acomodarse. No pudo rematar. Pablito Ruiz se levanta inmediato. Pide el balón. Pablito Ruiz recepciona. No consigue hacer el control correcto. Pablito Ruiz sigue pidiendo el balón. Va a intentar rematar. Pero choca con el mar de defensas de la Real Sociedad que están ahí. Aquí a pesar de que el Deport sigue apretando. Nos vamos a la última jugada del partido. Pablito Ruiz va por un balón que parece perdido. Y lucha, lucha. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz con su velocidad espectacular. Vean aquí el pase. Sensacional. Muy bien. Vean la jugada. Vean la jugada. Pablito Ruiz con el balón. Pierna derecha. Despara. Surda. Y digo con la derecha. Y Pablito Ruiz se quedó corto. Anotar su primer gol en primera división en España. Vean a Juanfranquídate. Le dice a Diakite. Van y le agradecen al árbitro por su excelente labor. Dos a cero. Le ganamos a la Real Sociedad de San Sebastián de Carlos Vela. Que bueno, no sé si todavía este Carlos Vela aquí en la Real Sociedad en este modo carrera con Pablito Ruiz. Posiblemente en la Real Sociedad se vaya, ¿no? Que sus lesiones podría alejar de algunos de los interesados en sus servicios. Y Cuenca y Ruiz que entraron de cambio no son calificados por el técnico. Está bien, no hay problema. Vemos los demás resultados en la jornada dos. Y vemos la tabla. Ojo con el Valencia, Barcelona, el Girona, el Real Madrid y el Elche. Ojo, ojo, ojo. Y el Deportivo en la novena posición. Vean ahí están los puestos de Champions League y Europa League. Qué genial jugar la Champions League y la Europa League, ¿no? Vemos que Ibrahimovic por 23 votos es el mejor jugador europeo de la temporada 2014-2015. Y, leales, youtuberos, muchas gracias. Eso es Toño por este video. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook para estar entre los de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y más sencilla. Leales, youtuberos, muchas gracias. Coman frutas y verduras. Y ahí no salemos. ¡Jota!